La idea fue junto al centro estudiante de nuestra escuela, después se lo transmitimos a la comuna y bueno, la comuna convocó al centro estudiante de la escuela técnica y de la escuela de comercio para que los chicos den una mano a la gente para poder hacer el censo virtual. En la reunión que hicimos con los jefes de RAC, que Jorge, que es jefe de fracción, hizo con los jefes de radio salió desde la escuela la propuesta de que el centro de estudiantes brinde este servicio a la comunidad y bueno, justo lo transmitimos a la comuna y la comuna convocó a los centros. Y la verdad que es una iniciativa muy buena porque le facilita un montón la tarea al censista ya que el día que va a censar solo tiene que mostrar el papel que se le da impreso y no tiene que completar planillas. Además, lo que simplifica mucho también la tarea es que la planilla trae para cinco integrantes nada más. Si uno lo hace digital, puede poner todos los integrantes y si no el censista ese día tiene que completar dos planillas y viven más de cinco personas en la casa. La verdad la estamos pasando genial, la tarde se presta, la plaza está llena de acevalenses y bueno, qué mejor que estar representando a nuestra escuela junto con mis compañeros que conformamos el centro de estudiantes y bueno, muchísimas gracias a la comuna por tenernos en cuenta. La verdad que la gente se sumó a la propuesta y bueno, más que nada es para que todos tengamos una experiencia distinta tanto los acevalenses como nosotros y bueno, nada, estamos acá disfrutando y también lo hacemos para ayudar a los censistas a que el miércoles estén un poco más liberados, que la gente también pueda disfrutar de ese día y simplemente sea solo entregar un papel y nosotros encargarnos de este censo que bueno, como ya dije, gracias a la comuna por tenernos en cuenta. Vienen señoras que viven solas y bueno, no tarda más que cinco o diez minutos como mucho y por ahí si son cuatro o cinco tardarán quince o veinte minutitos pero bueno, nosotros somos prácticos así que lo hacemos bastante ágil.